¡Hola, holi bonitos! No sé cómo se va a ver el vídeo porque es la primera vez que grabo con esta luz He puesto la lámpara al máximo con mil focos, pero no tengo ni idea cómo se va a ver bien Y luego también creo que hay un poquito de ruido de fondo porque está jugando a fútbol ahí abajo Pero es que no podía aguantar más las ganas de ver el contenido de esta wow box que me han enviado Que se titula Kawaii and Beauty de, como os digo, de wow box Es su caja que es de cositas cookies y de cosas de belleza No tengo ni idea si viene comida o es que no tengo ni idea que viene Entonces totalmente sorpresa, las otras veces me han enviado otras, entonces no lo sé Y bueno, tengo aquí un montón de emoción y estoy desando a abrirla con vosotros Y bueno, pues empezamos con el vídeo Bueno, aquí viene mi dirección arriba No me he traído tijeras, mal hecho Vamos a intentar abrir el celo por aquí Bueno, como os digo, la cajita viene súper chachi Viene con el tipo de caja que compras y demás Pone algo muy curioso que me hace mucha gracia Es que ponga Aidsal, no sé si lo veis, Aidsal, bueno, como mi dirección Y eso de sal siempre me ha perturbado Sal de porque tiene algo salado, pero en coreano también, o sea, en este caso es japonés En japonés también es sal, sal de salado o sal de... No sé, porque normalmente ahí pone en plan cuidado, ¿no? En plan frágil y demás Pero lo de sal me parece curioso Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga Que soy una inculta y no sé lo que es eso Bueno, aquí estoy abriéndolo, ¿vale? Mientras os estoy dando charlita Pero lo estoy intentando abrir Es que siempre me pasa igual con estas cosas Me tenía que haber cogido las tijeras Bueno, voy a empezar a abrir la cajita Voy a coger las tijeras porque si no Voy a tardar tres años Madre mía Esto viene súper complicado Aquí no tengo fuerza yo para las cosas No, poca fuerza, madre mía Bueno, a ver Uy, aquí voy tirando cintas y demás Sé que no se ve nada Pero solo lo estoy abriendo No estoy haciendo nada guachi Ahora os enseño la cajita Bueno Uy, mira, se me han ido los ojos No he visto nada Mirad que chachi, por favor Tiene todo el logotipo de Wobox por dentro y todo Bueno, así sin ver mucho Así, para que vosotros lo veáis Bueno, voy a coger aquí Voy a intentar palpar a ver si hay el papelito 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 ¿Solo hay este papelito? Bueno Eh ¿Dónde puedes encontrar la información de esta caja? Pues te dice que te metas en la página web Entonces supongo que eso No incluyen tarjeta de lo que contiene y demás Sino que en la página web Pues te vendrá toda la descripción Entonces, los nombres no os lo voy a poder ir diciendo bien Pero yo como siempre Os lo pongo aquí abajo Entonces vosotros lo vais a saber Eh, aquí me está diciendo Que dice que es el Que ya ha llegado el momento otra vez Y es que Ha florecido el árbol de Sakura La flor de cerezo Entonces pues supongo que la cajita Es un poco temática sobre eso Y dice ya ha llegado la primavera Eh, tenemos muchos planes Estamos muy ocupados Y todo O sea, por el florecimiento de esta flor y demás Y bueno Me dicen que hay también un descuento Que os lo pondré Que es Sakura Promo Y es del 10% de descuento Por si os interesa Y bueno No quiero mirar Pero así palpando No encuentro más papelitos Entonces Empiezo a coger cosas Esto que está aquí Uy, esto es muy raro Bueno Vamos a ver si me gusta esta caja Porque tiene pinta Eso de Kawaii and Beauty Que es muy de De belleza De cuidarse y esas cosas Y a mi me gustan más las cosas Más guarrerías Pero bueno Esto tiene pinta de ser Lo que está ahora tan de moda Que son unas patatillas De vegetales Por lo que vea Aquí esto parecen patatas Esto parecen zanahorias Y lo otro son tronquitos Que no tengo ni idea que son Que son esos tronquitos Bueno, no sé Vamos a abrir esto A ver qué es Por lo pronto el olor Es un poco intensito Pero bueno Bueno Viene así el paquetito No sé si lo veis Viene un poco vacío Pero bueno Para que veáis Un poco así las patatillas Vamos a probar Una de tronquito Este tronquito No tengo ni idea que es Pero no, está malo Vamos a probar Una de zanahoria Mmm La zanahoria está muy buena Y la otra De batata Vale, la de batata Ah no La que he probado antes Era la de batata Sí, creo que estaba de tronquito No sé Es muy parecida Voy a volver a probar Una de batata A ver si era de batata La de batata Un poco Patata Están buenas Oye Lo que pasa es que Tiene demasiado vacío ¿No? O sea Solo viene eso Bueno No sé Es gracioso Aquí pone la marca Y demás Pero bueno Ahora mismo pone Veggie Veggie O algo así Son patatillas veganas Porque claro Son todo verduras Bueno Me ha gustado Sí, no está mal Otra cosilla por aquí Uy ¿Esto qué es? Una mega patatilla Grande Gigante Esto no tengo ni idea ¿Qué es? Tiene unas verduras Tan raras Que yo no lo entiendo Parecen unos crackers De ¿Eso es wasabi? O sea Esto verde Puede ser wasabi Y esa es la planta De la que sale el wasabi No sé No tengo ni idea Vamos a ver Cómo es por dentro Tiene como una bandejita Un tuyo Vamos a ver Mira Vamos a sacarlo aquí Ah pues mira Viene como una bandejita Y cada bandejita Tiene packs individuales Pues cojo un pack individual Que chachi Pues esto me lo puedo llevar Yo a trabajar Vamos a probar esto Ah mira Dice que es Wasabi rice crackers Anda que me voy a equivocar Ole, ole, ole Es de arroz De estas de arroz Y Cracker En plan Eso Cracker Que bueno Uh que pica Oh Dios mío Pica mucho Me pica todo alrededor de la boca Y solo le da un bocadito Está muy bueno Pero pica Ya ha salido un poquito el picor Pero que susto Me ha empezado a picar toda la boca Ya no Es súper crujiente Súper, súper crujiente Y está muy bueno Tiene rebustido así de pique Pero a mí me gusta Me gusta Me ha gustado un montón Me ha gustado La bandecita viene unos cuantos No sé cuánto viene Pone ahí un número 17 No sé si es calorías O yo que sé Pero viene un montón Me ha gustado Me ha gustado a mí esto Y este Este me ha gustado mucho Otra cosilla por aquí Oh que chachi Pone Caplico mini Ah mira Es como un cucurucho Con un heladito De fresa Por favor El paquete es buenísimo Me recuerda a los Coquis Coquis se llama Los Los helados estos que venden por la calle No sé cómo se llaman Los coquis ¿No? No sé Pero bueno Vamos a ver A ver Cómo es esto Ah Se me ha roto Que penica Mira Se me ha roto Se me ha roto Bueno Vamos a probar esto A ver cómo está Lo de arriba Sabe en montón A fresita Esponjosa Fresita esponjosa Y voy a probar Pecaño Tiene chocolate por dentro Que bueno Está muy bueno No me gusta mucho La mezcla de chocolate con fresa Pero en verdad Se pueden separar Y La fresa está muy buena Me ha gustado Está bueno Está gracioso Está bueno Otra costilla por aquí Al final Si que era de chuches Ya me había asustado Yo creí que no era de chuches Que bueno Es de manzana Y tiene forma de manzanitas No lo sé Pero es de la marca Meiji Meiji es una Marca Que saca muchas veces Bueno Como siempre Tienes tu apertura Esta Pero luego Tiene además El abre fácil De este Vamos a abrir A ver si es verdad Que se abre fácil No se abre fácil O es abre fácil O cierre fácil No sé En plan Que queda sellado Que queda ahí cerradico O por favor O por favor Como huele esto Oh Dios mío Me ignatiza Oh Dios mío Que bien huele Por favor Esto tiene que estar tremendo Tiene forma de manzanita Me casaba Si los asiáticos Y los asiáticos Tiene muchas cosillas De manzana Y están Buah Que buenas Que buenas Otra cosilla Por aquí Esto no sé Que es Parece como arroz Inflado Y super curioso Que aquí viene En plan Como que lo eches A una sopa de ramen Oye que curioso Que guay Bueno Y sabor Ah mira Tiene saborcito Gamba Ahí hay una gamba Gamba Pues vamos a abrirlo Ah mira Tiene para las torpes Como yo Para abrirlo Por aquí Bien Shashi Shashi Huele a gamba Intenso Huele Huele a gamba Tiene esta formita Mmm Que bueno No sabe tanto Gamba Que bueno Está muy bueno Y además Es como crujientito También Es muy parecido Al crack Es la Claro es de arroz Los dos Pero que está muy bueno Mmm 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 Que bueno Me ha molado Mmm Me ha molado un montón Está muy bueno Otra cosilla por aquí Estoy palpando Lo que estoy palpando Sí Oh Dios mío No Es mi peor temor Bebidas Oh Dios mío Qué eres Voy a mentalizarme Para probar esto No tengo ni idea De qué es Pero aquí hay muchos Vegetales Es como un zumito Viene con su cañita Si la consigo quitar Me da mucho miedo Mucho, mucho miedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si abrimos la cañita Por Dios De mi pita Ahí Bueno Tiene cañita de estas Que se extrae larga Vamos a ver Qué sabe esto No lo adiós No lo adiós A través de la cañita No huelo a nada Vamos a probarlo Qué malo está esto No me gusta Sabía yo que no me gusta No me gusta Qué raro Es una cosa muy rara A ver si me explico Es como agua Como yo diría Agua sucia Como con restos de algo Entonces sabe Agua Con Sutiles Aromas de Plantita Yo qué sé Esto está muy raro No me gusta O sea a ver No es como otras bebidas Que he probado Que he estado malísimas Sino que no es un sabor Que me Que me agradece Se deja comer Beber Que diga Pero no me gusta No me gusta Uff Es que con las bebidas Esta vez Se le va mucho la olla Tío No No me gusta No No Ni no voy a seguir bebiendo Luego se lo daré a mis padres A probar A ver qué dicen Otra costilla Por aquí Oh dios Decidme que estáis viendo bien La imagen Esto pone aquí Que es plátano Con algo cayendo por encima En plan No sé si yogur Leche condensada Algo delicioso Y caramelitos de toffee Todo ello Formando una bolita Me estoy muriendo Muriendo por dentro Quiero esto ya Por favor Esto Esto no puede estar malo Esto como esté malo ya No Esto no puede estar malo Ay que monas Que son súper chiquititas Por favor Como iba a estar malo esto Era imposible que esto estuviera malo Esto está Que te mueres Esto está Buah Por dentro Tiene como rellenito Dios mío Como está esto Por favor Dadme una caja Dadme una caja de esto Por favor Por favor Por favor Esto lo tengo que comprar yo Esto me lo tengo que comprar yo Esto está demasiado bueno Tío No puede ser No puede ser Que ilusión Que de cosas ricas Hay cosas muy ricas Muy ricas Bueno vamos a seguir Ay He mirado sin querer Hay poquitas cosas ya Pero bueno Que mono Que mono Que kawaii Que kawaii Que cute Que mono Son como hello panda Pero bolitas Son como bolitas Y son muy monas Vamos a ver Y el abre fácil aquí Y se saca Una bandejita Que tiene un montón de panditas Súper monas Banditas más monas Como siempre A esta gente le encanta Las bandejitas Vamos a abrir esto Tiene bandejita Por aquí Tiene bolitas Ay mira Viene como una docena De huevos Y tiene caritas Los panditas Y tiene dibujitos Y demás Vamos a probarlo Que chocolate más bueno Bueno Me lo he metido Tira la boca Pero yo creo Que se puede partir Es como una galletita Mitad galletita Mitad bombón de chocolate Muy bueno Muy muy bueno Uy Se lo quedan dos cositas Voy a coger Este chiquitín Ah Esto lo he probado yo Pero esto lo he probado yo En una degustabox Ala que Shashi No sabía que era De por ahí tan lejos Pues esto ya lo he probado yo Bueno pues Si lo he probado Os voy a contar No lo voy a abrir Es Una barrita blandita Y está rellena De en este caso De uvas Y demás Y es así como Las de proteínas Y eso Y recuerdo Que no me gustó mucho Porque a mi Las barritas blanditas No me suelen gustar Pero de sabor Estaba buena Estaba muy buena Y está equilibrada Y demás Pues nada Es una barrita blandita Y ya por último Por último Así Esto que está aquí Es otra cosa de vegetales Son como patatillas vegetales Porque aquí vienen Pimiento Una zanahoria Una remolacha Una cebolla Y todas esas cosas No sé si cada color Es como el otro O todos son en plan Rebujo de sabores Vamos a verlo Esta bolsita Si que viene más cargadita Pero parece comida de perro Así de claro No huele mal Vamos a probar una verde ¿Por qué? Sabe un montón a azúcar Claro Y tú te pones a mirar Los ingredientes Como si fueras a entender algo Sabe mucho a azúcar Mucho, mucho Tiene mucho azúcar Está como recubierto Por una capa final de azúcar No, no entiendo Sabe a azúcar Está bueno Pero Las amarillas Están muy buenas ¿De qué será las amarillas? Pero me sabe mucho a azúcar Es como Que están recubiertas Por una capita finita de azúcar Están muy buenas Pero Claro Yo estas no las veo tan Así como a lo mejor Y como a lo mejor las otras Porque las otras Sí que eran La miel vegetal Sí Pero oye Están muy buenas Y en verdad Te estás comiendo Verduritas con azúcar Y demás Pero bueno No está mal Yo quizás Me sabe mucho azúcar Pero a quien quiera De sembrar el sabor Y demás Están buenas Pues bueno Hasta aquí el contenido De la cajita Espero que os haya gustado Yo he disfrutado bastante Probando las cosas Menos una La bebida Porque siempre Son muy raros Con las bebidas Pero bueno Me ha sorprendido mucho La cajita Porque se titula Kawaii and beauty Y supongo que los productos Serán más cookies Y más beauty Porque tiene muchas cosas De vegetales Y demás Me parece Me parece guay Me parece chachi Como os digo No es que porque sea Con vegetales Son más healthy Eso Os lo digo ya Así Porque mi madre Muchas veces Me dice Mira A una hamburguesa Vegana O vegetariana Le digo Mamá Que sea vegetariana No significa Que no engorde ¿Vale? Porque tiene muchas cosas De fécula de patata Y cosas así Que hace que engorde Entonces No os vayáis siempre A esas cosas Pensando en adelgazar Si queréis pensar Por cuidar O por tomar más verdureto O esas cosas Pues seguramente Será mejor Que las cosas Que de carne Obvio Pero yo hablo de Por si queréis pensar En cosas de adelgazar No Olvidaros Y sobre todo En este último Que tenía un montón de azúcar ¿Vale? Pero bueno Tampoco voy a dar yo Aquí lecciones de nada Que yo no soy nutricionista Ni a yo Lo que me dice mi nutricionista Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Toda la información De la cajita y demás En el blog Y además os digo Que tenéis un descuentillo Que os lo pondré y demás También en el blog Y todo lo que más Y fotitos Y todas esas cosas Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Un besito muy fuerte Chao